Alianza Periodística Digital, al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. Hola, ¿qué tal? Hablar de ortografía es bien complicado porque, mire, por ejemplo, cuando alguien dice que una chica es de dudosa ortografía, lo que menos se piensa es en la manera como escribe. Pero este hombre que nos acompaña, Rigoberto Guevara Ospina, se ha dedicado a desafiarnos y a decirnos, ponte a prueba, ¿qué tan buena es tu ortografía? Rigoberto, bienvenido a esta alianza informativa. ¿Y qué tan buena es tu ortografía a propósito? Muchas gracias. Bueno, yo he sacado un libro que, la verdad, está causando sensación con todo el mundo porque es un libro muy práctico, es un libro fácil de leer y es un libro que trae una cantidad de datos que yo sé que ningún libro en el momento lo había sacado, como son las excepciones del español. Yo encontré más de 350 excepciones. De la B encontré 68, de la G encontré 56, de la C 46. Y así sucesivamente he encontrado una cantidad de datos muy importantes. Usted nos citaba ahora unos ejemplos de cuántas palabras, por ejemplo, se usaron en el Quijote de la Mancha, cuántas usó García Márquez y cuántas se usan en un reggaetón. Bueno, la verdad que en el español se manejan aproximadamente 300 mil palabras y 93 mil son las que más o menos acepta la Real Academia, porque hay una cantidad de palabras que se usan en todo lo que es Suramérica y los de habla hispana, pero que no están aprobados. Pero, hablando del Quijote de la Mancha, el Quijote de la Mancha utilizó, Cervantes utilizó 381 mil 104 palabras en el Quijote de la Mancha y 22 mil 969 palabras no se repiten. Lo mismo García Márquez utilizó 144 mil 523 palabras y un libro que fue corregido 1.026 veces. La Biblia, la Biblia tiene 773 mil 743 palabras. Eso tiene aproximadamente la Biblia. Y sabemos, por ejemplo, que en el español se manejan más de 4 mil palabras que son de origen árabe. El idioma español es el idioma más rápido de hablar. El idioma español tiene una ventaja que, o ventaja no, para muchos es algo muy extenso y muy complicado por la cantidad de sinónimos. Mire que ustedes, por ejemplo, para decir prostituta, usted encuentra más de 50 palabras. Bueno, y de toda esa gran cantidad de palabras, ¿cuántas usa un reggaetón? Bueno, vea, un disco de reggaetón utiliza aproximadamente 30 palabras. 30 palabras es lo que utiliza un disco de reggaetón. De las 300 mil palabras que se usa, solamente utiliza 30 palabras. Y normalmente, por ejemplo, una persona o unas personas de esas que manejan, que son indigentes, pueden vivir con un promedio de 50 palabras que manejan al día. Eso maneja aproximadamente. Bueno, tengo en mis manos este libro y me llama poderosamente la atención, pues lo ha abierto así, al azar, en cualquiera de las páginas. Y esta es una duda muy normal, que es bueno entrar a ayudar a la gente. Ortografía básica, habría. Y es que esa sola palabra tiene distintas grafías, dependiendo de lo que quiera decir. Rigoberto, antes de usted escribir este libro, usted se puso en un trabajo investigativo a ver cuáles eran los errores en los que más se incurría y qué era lo que usted debía entonces comenzar a absorberle a los ciudadanos, a los hispanohablantes. Bueno, la verdad es que yo siempre he sido librero, he sido comerciante de libros, he tenido librería. La palabra real de librero es bibliopola. Esa es la palabra que se le debe decir al vendedor de libros o comerciante de libros o el que tiene una librería, bibliopola. Pues yo llevo aproximadamente 38 años trabajando en el campo de los libros y el estar visitando jardines, escuelas, colegios, hablando con profesores, universidades y leyendo libros constantemente, pues me permitió como hacer una investigación. Yo dije, tengo que hacer algo para que la gente aprenda fácilmente a escribir. Y la verdad que el libro, yo empecé a investigar cuántas palabras habían con la B y cuántas habían con V. Y la verdad que empecé a investigar y empecé a sacar una cartilla, pero se me convirtió en un libro que en este momentico está causando furor. ¿Cuántos años de investigación tiene el libro? El libro lleva aproximadamente 10 años investigando sobre todas las excepciones del español. Bueno, finalmente, una cosa y es, usted plantea una forma didáctica de aprender la ortografía, porque digamos a las personas de más edad, como a Luis Fernando, les tocó una señora que les pegaba con una regla en la mano y le metía la letra con sangre, entra. Y que les enseñaba versos. Y enseñaba versos. ¿Cómo la metodología? No, mira, anteriormente a uno le enseñaban, los abuelos le enseñaban a uno, se escribe con J, teje, maneje, no se empendeje y deje de joder. Hoy en día, con el método que yo tengo, es muy fácil. Usted dice, se escribe con B todo lo que termina en VIR. Solamente aprenda de tres palabras que van con V, hervir, servir y vivir. Se escribe con G todo lo que termina en G, solamente aprenda de tres palabras, tejer, crujir y mujer. Se escribe con Z todos los apellidos derivados de su nombre de pila. Entonces, mientras usted se aprende la regla, más bien diga, si se deriva de un nombre, Ramiro Ramírez, Fernando Fernández, Gonzalo González, Martín Martín. Para que los muchachos aprendan fácil, se escribe con Z todo lo que termina en Asoasa, lo que sea fuerte, manazo, garrotazo, puñetazo. Los muchachos aprenden muy fácil, es fácil. Es fácil. Mire, cuando la A lleva H, entonces usted busca, en vez de ir a aquel gerundio, el participo, el pretendo, no, más bien diga, si la palabra que va adelante de la A o de la A termina, en Adoida, con H, he llegado, he cantado, he hablado, ha bailado, si ve lo fácil que es. Y el Aya y el Aya. Porque hay quien dice que el Aiga está aceptado, porque Aiga se usa. No, no, pero hablando... Hay gallinas. Hay gallinas. Pero la palabra Aiga sí existe. Es el nombre de un automóvil lujoso, fabricado en Estados Unidos y se vende en Europa. Es lujoso. Es lujoso. También hay otras formas de... Mire, por ejemplo, yo tengo un trabalenguas aquí que está muy fácil y explicado en el libro. Dice, vaya y cruce la valla y me trae unas vallas. Y si no las Haya, vaya hasta allá donde Haya o si no, pregúntele a la Haya. Todo eso está aquí porque la Haya, A-I-E-A, es una niñera. Y está el valla de ir y está el valla que es el de soltar los obstáculos. Una última que es muy común y es esa que la escucha uno con alguna frecuencia y la gente dice, eh, había, ese habíamos... No, eh, hay conmigo. Pues si la gente dice, es que habíamos, habíamos ocho. No, no. Solamente si dice, habíamos llegado. Entonces no, pero lo normal es, hay conmigo. Hay conmigo, pero es de los errores, ¿cuáles son los errores más comunes? De los errores más comunes, hay con H, hay sin H, vaya, vaya, o sea, o sea, o sea, la gente escribe sin embargo y lo escribe pegado y se escribe sin embargo. No, en mi libro van a encontrar todas esas dudas y yo sé que las van a despejar. Bueno, finalmente Rigoberto, invítelos a todos nuestros seguidores a comprar su libro y dígales dónde lo consiguen y para qué les va a servir. Bueno, los invito a todos a que compren mi libro porque esta es una inversión a largo plazo. Esta no es una inversión de un día. Esto es a largo plazo porque la ortografía no se acaba. Entonces los invito a que lo compren en la calle 21-651 en la papelería Modelo o en la entrada a la clínica Los Rosales de la Novena a mano derecha hay una papelería donde se está vendiendo el libro o me encuentran en las redes sociales como Rigoberto Guevara Ospina y mi correo es rigobertogevarospina.com o mi celular 312-251-7873. Entonces estoy seguro que todos los que compren mi libro no solamente compro uno, compran varios para regalarle a los amigos y a todos los hijos. Muchas gracias Rigoberto. Muchas gracias. Muchas gracias Luis Fernando por esta invitación. Muchas gracias. Un buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.